Hola amigos, les saluda su amigo de Chile. Gracias por su aniversario, que cumple 160 años. Gracias. Feliz aniversario, Juanma. Díos, ¿cómo están? Mi nombre es Milagros Herrera Villanueva, soy de Pumabamba, y esta vez quisiera mandar saludos a Pumabamba por su 160 de aniversario. Feliz aniversario Pumabamba. Aquí está el saludo de Míndez Villanueva de Métri de Pumacucho, de Molina y Pumacucho, acá 160 de aniversario de Pumabamba. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy acá en la plaza de armas de Pumabamba. Quiero mandar saludos a Pumabamba por su aniversario. Feliz aniversario Pumabamba.